Gracias por estar, gracias por su empatía, gracias por su solidaridad. Un refrán nos recuerda la importancia de la gratitud. Dice, de bien nacido es ser agradecido. Nos recuerda además que debemos tener memoria y ser agradecidos a quienes hace 20 años, en nuestros inicios, nos han escuchado, aconsejado y ha ayudado a concretar esta obra de amor. Por eso, el agradecimiento es la memoria del corazón. Por eso, muy especialmente queremos agradecer a Freddy Vidorini, a Jorge Bertinata, a Tupo Están, a Rubén Cinetti, su esposa Mari, a Claudio Censi, a Viviana Saco, a Mauricio Colombo y a todos los que los acompañaron y apoyaron en el inicio de esta excepcional sesión. Que vive gente de corazón noble, que piensa con el alma, que invirtieron su tiempo y hasta su dinero para movilizar a la comunidad y hacerle ver que, como dijo San Martín, debemos dar lo que se tiene para recibir lo que nos falta. Este grupo emprendedor, solidario, hoy es sucedido por otros jóvenes que acompañan a Conrado Bartolet, entusiastas. La Fundación valora y agradece su responsabilidad social. Gracias, 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 gracias a los colaboradores, gracias a los generosos donantes. Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga. En los comienzos de estos 20 años de trayectoria, nuestros sueños tal vez no hayan sido tan ambiciosos. Como en este momento, pero sí tenían la fuerza y la convicción de que era una utopía que se podía concretar. Fue así que desde 2006 hasta hace poco acariciamos la iniciativa de dotar de un centro oncológico al Hospital Sanco Pedro Suchón que brinda servicio en salud a nueve comunas y a nuestro municipio. Ustedes se acordarán de que lo mencionábamos en las cenas anteriores. Propusimos al gobierno provincial hacernos cargo de la provisión de tecnología para el mismo y de lo que implicara el salario del oncólogo actuante. La iniciativa no prosperó. Pero hoy comunicamos a ustedes, aunque ya se anticipó Lisi, que hemos concretado nuestro aporte a la salud de quienes acuden al Sanco Pedro Suchón adquiriendo un ecógrafo de última generación para efectuar múltiples prestaciones médicas, un salario 100, cuyo costo, y eso no lo dijo Lisi, pero tiene mucho valor porque es su dinero. El costo de este ecógrafo es de 36.895 dólares, su dinero. De este modo, estamos diciéndoles a todos ustedes que nos sentimos fortalecidas en nuestros objetivos porque están con nosotras, no solo con palabras, sino con hechos, en la construcción de un mundo más solidario. Gracias por elegir compartir solidariamente el viaje de la existencia por ser junto a la Fundación Sembradores de Esperanza. Esto es dejar huellas de nuestro paso por este mundo. Sepan ustedes que las huellas de las personas que caminaron juntas por el camino de la solidaridad nunca se borran. Gracias.